Buen día desde Karakurum, con 7 graditos bajoseros, que es el siglo principal de esta ciudad, que es la segunda más difícil parte de Mongolia, y podemos conocer un poco más de su historia. Este monasterio de Erdene, estamos en la ciudad de Karakurum, en Mongolia, fue construido en 1586, y tenía para el 1800 más de 62 monasterios y templos. Es el primer monasterio budista de Mongolia. Karakurum supo ser la capital del imperio mongol, y este templo de Erdene, fue uno de los primeros templos budistas, que luego fue una fortificación y finalmente un museo. Karakurum supo ser, como les contaba, la capital del imperio mongol, donde se reunían los nobles, todo el gobierno, y tenía muchos templos y monasterios, incluido este, que es el más importante. Vamos a conocer un monasterio budista por dentro. SalICK SalICK Amén.